Ok, salir de la reunión, transmitiendo en directo, ok, está en streaming, ¿no? Cristian, ya estamos en streaming, ahí está, Cristian, ya estamos en streaming, adelante, vamos, ¿no? ¿No me muteen a su computador? Es que si lo muteo no van a escuchar. Ahí muteé la transmisión del... Sí, esa, la transmisión y... Ok, ya. Ok, tenemos gente presente en la sala, aparte de la comisión, ¿o no? Sí. Hay tres personas. ¿Ah? Hay tres personas. Ok, bueno, no veo a gente acá tampoco. Vamos a dar inicio entonces al examen de defensa de tesis de Sebastián Alejandro Gallardo Díaz, a quien veo ahí, me imagino que es él, lo veo chiquitito ahora. Y quien va a hacer la presentación de su tesis, que está ahí, me imagino que en el slide, el nuevo espectro magnificación, preserving entry points, and optimizing, etc., etc., y la competición general approach of layouting, layouting using an evolutionary algorithm. ¿Ya? Bueno, Sebastián, con esta tesis opta al grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería Informática, y esta presentación va a ser realizada ante la Comisión Evaluadora, que está integrada por María Cristina Riff, que es la directora de tesis de Sebastián. Tenemos 12 evaluadores, un interno y otro externo. El interno es don Nicolás Rojas, y el externo es Ignacio Araya, de la Católica del Paraíso. ¿Tengo entendido? Sí. Gracias. Y a mí me toca, como director del programa, presidir la comisión. Ignacio, Sebastián, perdón. La defensa tiene tres etapas. En la primera parte te pedimos que hagas una presentación, normalmente no más allá de 25 minutos, para después pasar a la segunda etapa, que es una ronda de preguntas por parte de la comisión, para aclarar algunas dudas que hayan quedado por parte de la comisión en la presentación tuya. Y después, una tercera etapa, te vamos a ver que abandones la sala ahí, en realidad, porque tenemos que deliberar ahí, a través de este mismo medio, la nota de tu defensa oral, para después llamarte y comunicarte cuál ha sido la decisión. Así que, dicho esto, tienes 25 minutos para hacer la presentación, así que adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a presentar mi examinado, mi examinado, mi examinado, es el News Public Modification for Survey and Equity Coins, a activarse en las series. Así que vamos a pasar con los otros puntos, partir con la introducción, objetivos, la introducción del problema, un poco de trabajo anterior, la propuesta, la validación de micro propuesta, y la solución del problema. Bien, un poco para introducir el problema, esta tesis está inmersa en un contexto de evaluación de periódicos. Normalmente, muchos estudios dicen que los periódicos que son impresos son más fáciles de leer, o muchas personas consideran que son más fáciles de leer, y de mejor calidad, debido a la forma que tienen. Están estructurados de una manera que es más fácil seguir la lectura, a interés de, por ejemplo, personas online, como la de esta figura de la fecha, que son de manera más lineal, y con eso se pierden algunas ventajas. ¿Qué tipo de ventajas? Bueno, en particular, algunos autores definen la existencia de los centricos, que son imágenes, situaciones, titulares, que es el concepto principal de hoy, que permiten a los lectores tener una información necesaria para poder escanear rápidamente el periódico, y luego, ya lo que les interesa. Por ejemplo, en esta figura, se marca cuáles son los otros, algunos centricos. Bueno, podría pensar que pasar de una lectura impresa a una lectura online, es más o menos trivial. Sin embargo, esto no funciona, debido a que los centricos nos han diseñado para leerse en pasajes bien. Por lo tanto, es necesaria una modificación, algún tipo de asunto. Veamos el caso de los celulares, y veamos qué ocurre en este caso. Tenemos, por ejemplo, que se me dio cuenta de un iPad, en una tablet de cualquiera. O sea, si nosotros quisiéramos leer ese artículo en pasajado en azul, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo que nosotros llamamos un pichazo, acercarnos al artículo. El problema de eso es que perdemos la visión global del triódico, y por tanto, perdemos mucho de los centricos. En particular, en este caso, perdemos mucho de los titulares. Por tanto, lo ideal sería, a partir de esto, llegar a esto. Es una modificación de la fuente. Entonces, en lugar de magnificar la imagen, magnificamos la fuente, y de esa forma podemos leer más fácilmente los titulares, no perdemos la realidad en los titulares, y si quisiéramos leer un periodismo con un artículo en particular, y lo que hacemos clic y no aceptamos. Bien, por tanto, en este trabajo, yo propongo una forma de transformar, a partir de tener una lectura similar a la que digo impresa, aproximarnos a esa lectura, en una versión online. El desafío es que mantener la calidad de los centricos, y a la vez magnificar, a periodismo, es más o menos opuesto, debido a que normalmente si nosotros hacemos o modificamos la fuente, los titulares van a perder a estar en muchas líneas. Van a tener que aumentar el número de líneas, y por tanto, la calidad de los centricos va a bajar, debido a que va a ser la próxima lectura. Por tanto, lo que nosotros vamos a intentar es proponer formas alternativas de cada nuevo artículo, e intentar generar un nuevo medio, digamos. Bueno, y obviamente a eso es más o menos. Y además vamos a incluir un poco de una opción de estética, para poder evaluarlo de manera global. Los objetivos son, bueno, esos, se dan nuevos flyers, para aproximarnos a la versión empresa, a partir de la versión online, con cierta modificación, enfocándose los titulares en particular. También podemos incluir medidas de estética. Y lo vamos a hacer mediante un algoritmo. Bien, definición del problema. Acá es una visión más o menos global de cuál es el problema. Nosotros tenemos este periódico, no sé, no sé, no sé, pero tenemos este periódico, que es una versión que dice de un periódico. Esto es lo que nosotros no queremos, porque lamentablemente tenemos visión global. Por tanto, quisemos algo como esto. Sin embargo, los artículos, por ejemplo, que están acá o acá, pierden mucha calidad sus artículos, y quiero que se necesitan muchas líneas para mostrar este mismo titular magnificado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es, para cada artículo, definir distintos shapes, o formas, es decir, distintas, las acciones de aspecto para ese artículo, y luego elegir una relación de aspecto de cada uno de los artículos, para poder generar un nuevo ley, empacando esas formas elegidas. Y generar algo como este. Este es el mismo que yo he visto acá, pero tiene mucha mejor calidad a nivel de titulares, debido a que los titulares no están en más, en este caso de test líneas, que es el criterio para este ejemplo. Obviamente, hay casos que es imposible hacerlo completamente para todos los artículos, lo que tiene muchas líneas, pero se lo usa bastante respecto a eso. Voy a definirlo más formalmente, rápidamente, que decimos que un leño, que está confuerto por varios artículos, por un conjunto de artículos, nosotros además que estricizamos el espacio de este periódico, mediante una columna, a través de columnas, donde cada columna tiene ancho o gama. Y es una forma de estricizar el espacio, para poder generar las formas de que puede ser. Y cada artículo está definido por su forma, sus dimensiones, que están asesoradas a la columna, por supuesto, la posición dentro del periódico y su contenido. Definimos de una función, la onda de ese, que es, más que nada lo que dice, cuántas líneas necesitan para poder escribir ese artículo, perdón, ese titular, en una cierta forma. Entonces el problema es, que mencioné anteriormente, si quisiéramos aumentar la fuente, mediante un factor de administración, ¿es el leño original? ¿Es el factorio? ¿O sería bueno buscar leños alternativos, que permitan que haya más artículos que cumplen esta condición? A grandes partes, por supuesto. Bueno, para eso vamos a definir un conjunto de formas alternativas. Shapes, alternativos, alternativas, shapes, para cada artículo. Cada artículo tiene su conjunto de formas alternativas. Por ejemplo, acá, para ese artículo de ahí, podemos definir todas estas formas alternativas. Además, yo, en un punto del algoritmo, los calcifico de acuerdo a si puedo captar el número de líneas que yo quiero, por eso lo voy a definir más adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por decir algo, este artículo que está acá, puede ocupar dos columnas. ¿Cierto? Y en ese caso, va solamente más alto. Puedo ocupar tres columnas, cuatro columnas, cinco columnas, o cuatro columnas. En este caso, no podría ocupar una, porque, dado este artículo, en el lado del área de este artículo, se desentiría de frente. No es posible que ocupo una columna, en este caso. ¿Ok? Por lo tanto, el problema ahora se ha transformado en una especie de problema de empacamiento. Y lo llevo a un contexto de un problema de un packing problem, donde, además, de empacar las piezas, tengo que elegir qué forma quiero de cada uno. ¿Sí? Bien. En mi trabajo explico, yo defino un modelo matemático para poder defender lo que más tenemos por más. Por fin, de tiempo, solamente voy a mostrar la función de objetivo, porque va a tener diferencia más delante del algoritmo. Lo que yo quiero, en este caso, es maximizar la energía de esta, de una solución. ¿Cuál va a ser definido por una función? Lo que voy a decir más adelante. es asociada al número de líneas de cada artículo, respecto a lo que dije antes, y también a una medida de estéril, que es una medida global del vídeo. En este caso, está definida por tres criterios, aláñez, regular y barato. Pero también, eso es muy justo. Rápidamente, voy a pasar por algunos problemas de empacamiento muy breve. Los problemas de empacamiento en 2D, particular, son problemas de optimización culminatoria, donde se ocupan muchos tipos de aplicaciones, y se pueden más o menos especificar de acuerdo a las propuestas que va a ser en el 2017, que básicamente los puede especificar de acuerdo a cómo son las piezas, a qué dimensión tiene, a si se busca que sea guillotinable las soluciones que se quiera que los pueda aportar a través de la guillotina, si los puedo rotar. Un método, bueno, una de las métodos de metodología más comunes y más famosas o que se usan más en la literatura son las jurísticas, hay varios tipos. Muestro esto porque son algunas de las que vamos a usar de este algoritmo, que son Botolonex, por ejemplo, que lo que intenta es que uno nos empacan cada una de las piezas en su posición más al fondo a la izquierda, de esta forma. Vamos hacia abajo y luego hacia la izquierda y hacia abajo hasta encontrar la posición más abajo a la izquierda. Botolonex hace lo mismo, pero permite dentro de un movimiento de algún movimiento impartible. ¿Para qué? para poder empacar piezas en agujeros, que normalmente es controlador. Y el botolonex es básicamente el botolonex, pero se mueve a la izquierda solamente lo necesario para luego volver a bajar. Y eso permite llegar también a rincones que el botolonex nos permite. Otra pasada, fitness. ¿Por qué le llamo pasada en fitness? Porque en este caso lo que buscamos es para ciertos artículos cuál es la mejor posición. Y para eso buscamos la posición que esté más, que se gaste menos espacio. Es decir, que va a pasar en el espacio que tenga menor, entonces, el espacio que utilizar sea menor. Y también la otra que acá pasa en niveles, que básicamente empacan por niveles. No se va a dar la segunda y la tercera ya no se va a ganar por lo tanto va a generar niveles hacia arriba. Enseñar con esto el grosillo de la estrecha. No voy a fallar demasiado. Y también existen algunos factores que definen medidas de estética, formas complicativas de definir un criterio más o menos tolerativo que puede ser la estrecha. El paper del Goe es el título CIO del 2000 porque propone 13 medidas técnicas enfocadas en diseño de pantallas, de pantallas que se pueden aplicar también de los clientes. Voy a aplicar rápidamente algunas. Por ejemplo, Balance, que básicamente nos dice que es bueno cuando en una pantalla están los objetos alineados de forma que el peso visual de la página está más o menos al centro. Y alineado respecto a ejes verticales y horizontales. Por ejemplo, acá se ve que este periódico de esta pantalla está más o menos alineada al centro de la pantalla porque están los pesos de los artículos definidos de forma. En cambio, acá no, porque por ejemplo este artículo que está acá o objeto que está acá es muy grande y está a la derecha por parte de la pantalla. Por tanto, el peso acá se mueve. Unidad es otra medida que podemos definir que básicamente dice que es bueno cuando en una pantalla todos los objetos están distribuidos de forma que parecieran el mismo solo. Entonces, esperamos lo que hagan más o menos. Acá ocurre más o menos eso, porque todos los objetos están alineados de forma que aparece un gran rectángulo. O sea, aquí no. Son algunos ejemplos, no más. Especial que es qué tanto espacio hay ocupado con objetos y tanto espacio vacío hay. La intensidad más que nace trata de acercarse a a algunas lo que algunos estudios dicen que es más o menos 60, 70 por ciento. Lo que le teatro dice es acercarse a ese porcentaje de división porque también es malo cuando está llenado de objetos. Y bueno, eso respecto a algunos trabajos anteriores. Voy a pasar ahora a explicar mi propuesta. Primero, lo primero que antes de explicar cualquier cosa es estamos hablando de número de líneas. Por lo tanto, tenemos que primero definir cuándo se quiebra una línea. En qué momento el algoritmo o la herramienta que va a crear el sector lo que hay después va a quiebra una línea. Con el criterio en este caso queremos que que los titulares estén justificados. Justificados me refiero a justificados respecto al espacio en que está. Por lo tanto, si este, por ejemplo, es el bloque, es la forma, es el artículo, queremos que esté totalmente justificado el aspecto real. Por lo tanto, naturalmente los espacios entre palabras van a crecer o van a diminuirse en menos de cuántas palabras tengan. Queremos que el espacio siempre sea mayor a 0.8. Ese es el criterio que estamos usando. ¿Para qué? Porque creemos que menos de 0.8 sería de la legibilidad de los textales para la mano. Por tanto, cuando eso ocurra, se queda el algoritmo. Es solamente una forma de escribir el criterio para el cual se está dividiendo las líneas y cualquier texto dentro de nuestra herramienta que renderiza los rayos a partir de los que conocemos, puede escribir el cual, queda. Y de esa forma se mida el número de líneas. Bien, la función de evaluación de nuestro algoritmo es la que hay un definido antes pero de manera más específica. Es nueve veces la función de headlines de titulares de líneas más el criterio de estéril. ¿Por qué nueve veces? Porque esta medida de acá es la suma de tres criterias de criterias que definían. Lignamiento, regularidad, balance. Por lo tanto, el número de un tipo es mayor. Se va a buscar una forma de poder compensar eso. Y además, para nosotros, esto, el número de líneas que tiene de número de líneas es más importante que el de este. Para nosotros es un tipo de cofinción. No queríamos que una brinde sobre la o tú. Vamos a definir primero axo. Bien, la definimos de acuerdo al número de líneas pero no el número de seis líneas sino la definimos en función de cuántas líneas se pasa de un peso, de un líneas. Este es el valor que dice líneas y por lo tanto, si nos pasamos queremos que ver esa diferencia de cuánto nos pasamos. Si no se pasan, no nos interesa. A nosotros parece. Por lo tanto, si tenemos un periódico ideal, no hay ningún artículo que se pasa del número de líneas que queremos, esta función va a tener valor más. Bien, esa es la idea. Y bueno, se aprenderá obviamente por un paráctico que vamos a escribir también cuando veas el resultado. Veamos qué pasa con este epilador. La técnica está como dije dada por tres criterios. Alignamiento, regularidad y balance. Es una imagen que más que nada va a ser disparado y explicarlo más rápidamente. Esta es la imagen para que no lo aprendamos. Alignamiento. Alignamiento lo que significa es que dice que idealmente todos los periódicos, perdón, todos los artículos están alineados de acuerdo a su lado izquierdo. Eso dice la imagen que está basada en una lejana. Nosotros lo vamos a aplicar para todos los lados, es decir, para el izquierdo, para el derecho, para el tope y para el fondo. Por separado. Y vamos a ronderar al fin. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, verimos dónde está posicionado el lado izquierdo de cada artículo. Por ejemplo, acá, 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 todos los lados izquierdos de cada artículo. Y los ordenamos con la recreciente. Y luego, para cada par consecutivo, definimos esta función. Si se fijan si esta función, si vemos dos coordenadas que están alineadas, por ejemplo, lo que pasa acá, entre estos dos, esto debe ser y esto debe ser el máximo que es uno. Si estuvieran infinitarmente separados, esto sería cero. Entonces, de esa forma medimos qué tan alineados están respecto al eje al lado izquierdo de cada artículo. Y, de repente, lo hacemos para cada par consecutivo. Eso lo ordenamos primero, lo ordenamos de manera creciente en el cual lo ha hecho. Y luego, condenamos, sumamos todos esos parques. Y eso lo hacemos por separado, para el lado izquierdo, el derecho, el tope y el lado. Y lo condenamos. De esa forma medimos alineados. La realidad es muy similar, pero, entre ellas, lo que buscamos es que, más o menos, para que se entienda, este periódico o cualquiera de estos, se vea como si estuvieran ordenados como una grilla, como una grilla regular, como que fuera una matriz. Más o menos. Eso es lo que regular trata de medir. Entonces, ¿qué queremos en este caso? Queremos medir cuál es la distancia entre cada punto de alineado. Cada punto de alineado es cada ordenada X de una línea, perdón, de la, de la, de los izquierdos de cada X. Entonces, por ejemplo, tenemos esto acá. Para que tuviera buena regularidad, sería ideal que tuvieran una línea acá, después otra línea de alineado X acá, después otra línea de alineado X acá, para regular esa distancia. ¿Cómo vimos eso? Acá, un histograma solamente para ilustrar cómo se hace. Si tuvieramos los, los X, los, los ordenados de los izquierdos, los puntos de alineado de este histograma, esta distancia entre estos dos puntos de alineado, lo gustaría que fuera igual a esta. Y fue igual a esta. Esa es la idea. Que sean iguales entre cada paga del histograma, solamente para ilustrar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Medimos esas distancias entre dos puntos de alineamiento distintos, y ocupamos las mismas metrías que usamos antes, pero ahora para esa distancia, en lugar de para los puntos directos. ¿Sí? Y la idea de la misma. La misma sería que la distancia entre los puntos de alineamiento consecutivos sea igual a la distancia entre todos los puntos de alineado X. y así, tendríamos que ir a regular en su altura. Y finalmente, balance. Y es lo más sencillo de explicar. Es más que nada que el centro, el peso del criterio asociado al tamaño de los artículos y a la posición esté más o menos centrado respecto a un eje vertical y un eje horizontal. Y para eso, simplemente consideramos el área de mitad del artículo por la distancia al centro, a una línea o inestinal y central. Y además sería bueno que estuviera, que esto se cancelara al centro entre sí y estuviera más o menos al centro. Y a esa forma, entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si lo pueden ver fácilmente, pero este criterio de acá es peor en alineamiento que este, pero es mejor en balance. Lo que está más centrado es que este tiene todos los artículos que es el que y el capítulo grande. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que medir. Bien, ahora voy a pasar a explicarle el algoritmo evolutivo, ya que toma todo lo que vimos ahora. ¿Bien? ¿Por qué usamos el algoritmo evolutivo? Bueno, anteriormente, en el trabajo de memoria de un día, yo trabajé con un algoritmo completo, exacto, y los restos de distribución eran bastante grandes y ni siquiera estaba resolviendo el mismo problema. Entonces, eso por un lado. Y además, los algoritmos evolutivos nos permiten trabajar con varios medios, con varias propuestas a la vez y no requieren complexidad en la directa, ¿cierto? Y además, algunos autores, por ejemplo, Diluwe y el 2000, dicen que las técnicas de este tipo son muy buenas para tareas artísticas como esta, porque no intentan evitar ningún modelo particular o ninguna estructura en particular, sino que generar soluciones más o menos aleatorias que no están guiadas y luego se evalúa luego de haber sido que se va a dar la razón también que yo dije una lengua. Esta es la estructura general del algoritmo. Es bastante estándar, al menos en la estructura, ¿cierto? Necesitamos obviamente la página y los artículos con sus propiedad dimensiones. Lo que hacemos es generar formas alternativas para cada uno de los artículos. ¿Bien? Las especificamos que lo voy a explicar. Generamos un número de como son más random, de representaciones de soluciones random. Guardamos el mejor para la siguiente generación y luego para cada uno de las generaciones mientras no tenga los espacios ocupados. Elegimos dos padres usando la siguiente selección. Aplicamos un pro-sovere con una probabilidad. También podemos aplicar mutación con una probabilidad o aplicar otro tipo de mutación con una probabilidad. Sería que tenía dos mutaciones. ¿Ya? Y guardamos el resultado de la siguiente generación. Aquí es un taipo, perdón. Me dijo, ¿Está? Se guarda el mejor de cada generación después de cada iteración. Para que no quiera conclusión. Es un tema que me gusta ir. Por lo tanto, el mejor de cada generación se va guardando después para no perder. Bien. Primero, generamos las formas alternativas. Lo que piqué en su momento. Creo que es necesario mucho más. Para cada forma, perdón, para cada artículo se generan todas sus posibles formas cambiando relación al respecto. Bien. Además, se clarifican de acuerdo a si son con cuáter y ya vamos a decir que necesito muchas líneas para enrelar los cuáteres. Es muchas, está dado por el tersus, por el límite que hay que moverme. O si necesito menos de 19. Eso se usa para hacer el organismo que hay que hacer. Bien. Este es el organismo de heurísticas dentro de su procedimiento para poder a partir del tromosoma llegar a O'Leary. Se usan tres modificas. FOOTBOTOLLEAR, BOTOLLEAR-FIL y BEST-FIL. Eso es lo que estamos usando. Y acá hay una explicación de cómo se implementó. En particular se implementó mediante MIRINENDO-SKYL en el caso de BOTOLLEAR y con más más retangos en el caso de BOTOLLEAR-FIL y BEST-FIL. Es decir, se están traqueados cuáles son los espacios vacíos y de esta forma se puede elegir rápidamente cuál es el que está más abajo de izquierda o cuál es el que se gasta menos en el caso de BOTOLLEAR-FIL. Y en el caso de BOTOLLEAR se usa una relación distinta porque están no escapantes de llenar de algo con el otro. Y es así. Por lo tanto, la relación necesita salud. Bien. ¿Cómo se promociona? ¿Cuál es la representación que usamos para la solución? Está compuesta de dos arreglos. Un arreglo en el cual tiene una secuencia de índices que indica cuál es la forma elegida para eso. Cada uno de los artículos, por ejemplo, en este caso, el artículo número uno o número cero, como quieran, va a usar la forma tres. Y ese arreglo donde está toda la forma está en otra sección. No se trabaja directamente que no me sale. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primer artículo usa la forma tres, el segundo usa la forma uno, el tercer usa la forma dos, y así yo puedo elegir cuál forma voy a elegir para acá. Y este arreglo es el orden en el cual van a ser empacados dentro del periódico que es un funcionario local. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo otra solución, significa que voy a elegir la forma tres por el primero, la forma uno, para el segundo, etcétera, y lo voy a empacar en este orden, siguiendo una de las estadísticas anteriores, la cual también está acá dentro del periódico. Entonces, por ejemplo, elijo esa secuencia de reformas y luego la empacó siguiendo este orden. ¿Ya? Porque esto es asociado a los índices de la carta. Bien. ¿Cómo empuena la nación inicial, ¿sí? ¿Cómo es que el inicial de las instituciones? ¿Aleteriamente? Bueno, no me voy a aplicar mucho para no hablar de los cinco, pero totalmente aléctrico, es decir, elijo aleteriamente una secuencia de reformas, elijo aleteriamente una premutación, elijo aleteriamente una logística, una de las tres, y rendere el náctil. Genero y veo si es partible esa solución. Obviamente, la presentación anterior no siempre va a generar soluciones partibles. Si no es partible, intento no. Ya, así que decimos. Ya, el procedimiento de selección. Acá sí me voy a tener un poco, porque esto es un poco más complejo. Nosotros estamos usando H, que es la medida del número de líneas, para cada, para ver la calidad de las formas. Porque las formas es lo que nos dan el número de líneas. En cambio, F es para la medida estética, la estética es lo que mide la calidad global, es decir, la calidad de la computación, la calidad del tratamiento. Entonces, en las dos medidas, miren cosas distintas del tromosomio. Y eso, nos permite, cierto, generar un procedimiento en dos etapas de selección. ¿Por qué además queremos hacer eso? Porque además vamos a producir otro criterio, que es un criterio de homogeneidad. Nos gustaría, ideal, que no solamente produjera el número de líneas de cada artículo, cierto, de acuerdo al texto, sino que además estos excesos que se van a dar, que se pueden dar, estén distribuidos de manera homogenea. Que no haya un artículo que tenga, o siéntale, es que no lo exageramos, sino que esté más o menos homogénea esos excesos entre los demás artículos. Para hablar de eso, vamos a poner un procedimiento en dos pasos. El primero, ah, bueno, te voy a explicar por qué, por ejemplo, no sé su opinión, pero mi opinión, este artículo es mejor que este, a veces hay que tener una ligeramente mejor medida de energía, de energía, que incluye este nivel y el número de líneas, que este, pero este está distribuido de manera más homogénea. Acá tenemos un gran artículo que tiene un sentido, acá no. Eso sería ideal tratar de transformar eso en el valor. La primera parte, la primera etapa de la exposición y selección es una ruleta. Una ruleta que no se van a ver esta. Donde vamos a una función W. Que puede ser tética, puede ser número de líneas, puede ser una condenación de A. Usamos esta ruleta dos veces porque queremos tener dos soluciones. Se la corremos en esta ruleta de acuerdo a esta probabilidad. Y se elige una cierta solución, algún cromosoma con cierta probabilidad. Y las hacemos dos veces para generar dos soluciones. Y luego estas dos soluciones van a ser condenadas mediante el segundo paso. El segundo paso es un algoritmo que va a elegir cuál de las dos en base a ese criterio que queríamos antes que es la utilidad. Para eso, primero vamos a desigualizar sus excesos. Para cada uno de los artículos vamos a ver cuál es el exceso que tiene. ¿En cuánto se pasa del nivel? Y vamos a desigualizarlo. Número si no tiene exceso, vamos a decir que es low, bajo, si tiene 1 o 2, si tiene 3 o 4, o high, si tiene más de 5. Y lo vamos a tener mediante una ruleta. Yo aquí lo presento como un árbol solamente para que lo podamos entender más rápido, pero cuando me lo pido va a estar escrito como un código un poco más completo. Básicamente lo que estamos haciendo es ir viendo si son los dos los que hago, si son los dos los mil que hago y así. Si son los dos nulos a nosotros no nos importa, a cualquiera de los, son los dos bajo ese criterio. Si son los dos son low, le decimos que minimiza el número de venidas, es total, en suma. Si no es low, el otro es mil, vamos a tener un criterio un poco más complejo. Lo que estamos haciendo en este caso para llegar a lo más rápido es que medimos en cuánto para los artículos que están en exceso medio, en exceso mil, medimos cuánto sobre el logo estamos. Por ejemplo, si el logo era dos y tengo, ¿cuánto me paso de dos excesos? Y medimos cuántos artículos tenemos sin exceso. Entonces, ¿qué hacemos? Con el otro layer, con el layer en este caso que está en el logo, intentamos mover excesos de un artículo a otro para poder equipararlos y poder compararlos de manera rápida. Y veo cuántos artículos tengo con exceso o no. Por ejemplo, es posible que bajo este procedimiento, el layer 1, por ejemplo, tenga dos artículos que quedan sin exceso a la cese ese juego y el del otro tenga uno. Y en ese caso puede ser mejor que tenga low aunque tenga más exceso en su. Ese es el intentado del objetivo de él. ¿Bien? Y bueno, hay un criterio, si L2 es high y L1 es low, claramente vamos a elegir el logo, no importa lo que usted que ya es demasiado el acceso del... Se me olvidó decir que cuando digo low high me refiero a que haya al menos un artículo que tenga low un artículo que tenga y bueno, acá hay el mismo criterio, solamente que inverso. Acá hay anólogo algo que hicimos antes pero ahora hay algún también y en este caso es lo mismo pero acá como un termino low high nos queremos ver cuánto nos pasamos del mid en lugar del low y vivimos cuantos artículos estamos en low en lugar del null que el mismo criterio pero ahora en un nivel subió el mid high en lugar del low como podríamos ver pero la misma idea y lo que tengo que decir es que en el caso de que sea los dos un high aquí no nos interesa tanto en sumas porque son los dos malos en ese sentido sino que nos interesa que tiene menos números de artículos con esa suma y minimiza el número de artículos con esa suma número ya no es suma ya la suma tan alta que ya no tiene sentido ver la suma ¿bien? pero si ya está en el bio y generalmente los operadores genéticos ¿cuáles vamos a usar? son bastante simples crossover y dos mutaciones crossover lo que estamos haciendo es heredar el primer el arreglo de formas de un padre y la remuneración del segundo padre junto a su hijo ¿ya? y generamos un segundo hijo análogo ¿cierto? con la manera inversa ¿ya? ¿cómo nos mutamos en el arreglo de computaciones? dos números random y cambiándolo dentro dentro de ese de ese rango lo aumenta también ¿sí? lo invertí ¿y cómo mutamos la logística? elegimos otra de la trea ¿sabes? es así decir dos cosas posicionales primero solamente permito cuando somos factibles dada la estructura geométrica de este problema si nos pasamos a los factibles es muy difícil salir por lo tanto estamos solamente permitiendo factibilidad dentro de ese rango si el primer hijo que generamos con un proceso es factible nos quedamos con el primer padre si el segundo hijo es factible nos quedamos con el segundo padre y con la notación estamos con el único padre que hay ¿ya? y por la misma razón de que el problema geométicamente es muy complejo mover formas al hacer una caja cerrada además si se pica nos estamos moviendo nunca el arreglo de formas nunca individualmente cambiamos una forma porque hacer eso inmediatamente o en la mayoría de las casas nos movemos a la inspectibilidad es muy difícil cambiar una sola forma y permitir un empacamiento de una caja cerrada como la que tenemos entonces lo que estamos haciendo es generando al inicio de nuestro ecolismo todos los cromosomas factibles y trabajamos con esos arreglos de formas llevamos intercambiando permutaciones moviendo arreglos y moviendo el arreglo de presentaciones individualmente pero no en el texto bien vamos a pasar entonces ahora ya finalmente al resultado por la validación recuerden que teníamos una selección que tenía una en la boleta una función W nosotros para intentar probar la eficiencia de este algoritmo vamos a jugar con eso con la función W dentro de nuestra boleta y con la jurística usada en el espacio y lo vamos a hacer en dos versiones una versión offline que va a considerar una jurística fija es decir vamos a hacer la misma jurística para todos los cromosomas y se va a mantener fija desde el programa al grito y luego vamos a probar una versión online que como aplicantes permite que la jurística se pueda ir cambiando para cada condición ¿sí? con del plan ¿no? ¿el parámetro que vamos a usar? el parámetro de legislación vamos a usar dos dada el periódico los ejemplos que estamos usando por dos ya se ve más o menos legible unos por ciento era un poco la grilla tiene que estar de acuerdo al periódico que estamos usando en este caso 087 es el valor que dada la instancia pero dada la instancia es el valor adecuado para poder generar formas que respetan más o menos el ancho de la columna del periódico mismo los periódicos que estamos usando están moviendo por columna queremos mantener eso más o menos y nuestro límite de exceso es tres límites el parámetro de la función H es 0.1 que fue ajustado de manera manual para poder tener una medida más o menos arrecuada para la medida de este tipo vamos a usar 100 que está ajustado de acuerdo a la orden de magnitud nosotros estamos usando instancias que son la resolución de cada artículo es de, no sé por ejemplo hay artículos que son de 500 por mil son grandes entonces necesitamos ajustarlo de acuerdo a su palabra de gran y del artículo estamos usando 200 generaciones en una una población de 20 y en este en este paso para esto que vamos a hacer ahora vamos a hacer un ejercicio para que el artículo bien sus ojos se van más para programar el artículo corriendo una página en un sistema conjunto y cómo se crea la distancia las distancias vienen de milímetros reales en el particular nosotros de New York Times yo tengo una varias bases de New York Times y mediante una herramienta que fue proveída por el equipo de edición de INRE que es que trabajé en su momento también en un problema en este problema o en la o en el alcance de este problema podemos anotar o marcar cuáles son los artículos por ejemplo este aquí se han marcado ¿sí? y así generé cómo es el label cómo está organizado cuáles son las shapes son las formas originales y cuál es la posición y para esto obtenido para evitar problemas de copyright de cualquier tipo usamos un para generar artículos aleatorios para por el sistema y además queremos que no haya ninguna forma significada que tenga valores de libre sin magnificar vamos a intentar magnificar esto para que obviamente eso ocurra yo puedo generar esta forma igual de manera gráfica si no sería muy difícil observar bien como dije se programan dos versiones del algoritmo offline online para comparar los aspectos que vimos antes y jugamos 18 semillas para cada run para cada run bien primero la versión offline la versión offline usando la ruleta perdón las dos versiones usando la ruleta pero vamos a probar tres diseñantes una ruleta que usa solamente la función energía la energía es decir la técnica nueve veces la número de líneas más la técnica la función de evaluación que vimos antes pero sin el segundo paso solamente la ruleta así está vamos a probar que una ruleta que usa solamente la técnica y usa el segundo paso de la ruleta porque el segundo paso se refiere a la función la ruleta y lo mismo puede usar una ruleta que tiene una ponderación 3 veces H más 7 ¿por qué? porque el segundo paso ya considera hay que dar un caso mayor a F la ruleta para que los criterios estén más o menos balanceados y vamos a probarlo con las teóricas que son modelos 3 tripletas por TSE lo cual es que la persona no planifique ¿ya? comparar rápidamente aquí con algo como se genera por ejemplo este es el input un input de la bonita magnífica así es el input y acá está la función de generación si se fijan en general de manera coletativa se puede ver que mejora el sistema de la de los excesos entre los posibles porque está detingido por el por la competencia del problema ¿bien? y si comparamos la ruleta sin el segundo paso pues tiene ligeramente un mejor valor que la ruleta con el segundo paso y la ruleta con la moderación con el segundo pero muy mínima diferencia y esto está dado particular no sé si lo consideran obviamente pero en este es un caso particular que sí se ve que hay de alguna forma pero en general por ejemplo es muy común para la distancia que nosotros tenemos que las formas convergen el algoritmo rápidamente a un conjunto de formas que son las ideales y empieza a jugar con la posición en el caso del primero de la amplia particularmente sí con todas formas distintas respecto a la ruleta pero en general empieza a jugar con la posición para poder utilizar el aspecto en general no hay muchas diferencias hay algunas lujeras respecto a la lujera total sobre todo la versión que usa la condenación que se acepta más a la ruleta sobre entonces una vez el resultado en una tabla en general cuál es el máximo y cuál es el correspondiente H y F ese máximo y en general no vemos grandes diferencias pero con la que está para las tres son los principales pero también en el sentido como yo está bien pero ¿qué pasa con la homogeneidad? vemos que las soluciones son más o menos similares para una ruleta normal respecto al segundo paso para toda la jurídica pero ¿qué pasa con el tema de la homogeneidad? eso es lo que vamos a intentar probar acá vamos a usar un test estadístico sobre la varianza del exceso nosotros queremos que seamos homogéneos por lo tanto vamos a usar la varianza de los excesos de cada artículo para poder hacer un test de costa vamos a usar un test de costa que es un paráctico vamos a ver cuáles son los resultados y las dos los dos amplios de varianzas de excesos son más o menos equivalentes para este es el código de cómo obtuvimos la data para hacer ese test usamos los resultados de un cierto homístico de un cierto tipo de luneta y para cada instancia para cada semilla guardamos cuál es el mejor gallo de esa semilla y obtenemos para cada artículo cuál es el exceso y ahí tenemos el exceso de cada artículo de cada semilla de cada instancia del mejor dividido de esa y guardamos la varianza de esos excesos nosotros queremos que la base hacia abajo creo que esté más o menos homogéneo y acá están los tres y acá se ve claramente que la ruleta que usa el segundo paso disminuye considerablemente los primeros que nos indican que la varianza de la ruleta sola sin el segundo paso es mayor que la varianza de la ruleta usando el segundo paso independiente si estamos usando la condenación o solamente la por lo tanto logramos el objetivo que queríamos que es disminuir considerablemente la oportunidad sin necesidad de perder mucha calidad de las soluciones en general de hecho no se pierde la ley si bien la está bueno para todas las las jurísticas se ve eso salvo en esta en Belskip ya que obviamente Belskip nos permite el segundo paso no le ayuda mucho si se fijan los valores no son pues dadas en la ciencia 0.05 que estamos usando no se nos ocurre por lo tanto no se ve que hay una gran diferencia entonces convenimos que Belskip no necesita usar el segundo paso o no no le ayuda mucho a la hora de bajar el botín acá están los tiempos de ejecución acá sí hay una gran diferencia porque el botón y el propósito al no poder negar agujeros los tiempos son pues el gran tamaño sobre todo las técnicas así que la va a utilizar ¿bien? vamos a sentir nos gustaría que seleccionar para hablar de la prueba blanca la boleta usando solamente la estética tenemos que obtener más limpio la boleta de esa forma más el segundo paso y usar el botón de la fila como la de que va a hacer la más rápida la distribución en la que se puede más raro ¿bien? toquemos unos parámetros nos dimos cuenta que usando una probabilidad de 1 obtenemos resultados efectivamente similares efectivamente iguales por lo tanto lo que vamos a y eso nos permite que la boleta sea libre de parámetros respecto a la obra así que cambiamos ahora la probabilidad ahora por lo tanto nuestro mismo plan es por todas las probabilidades de la serie 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 pero que permite fingir la política de la serie y que tiene la misma rueda y descartamos además un nuevo botón de la serie que es el plan que descartamos para el uso de la serie y vemos que en general mejora un poco pero de todas formas no es considerable ponemos algunos test y los test nos indican como 0.05 de la serie que sea considerable más alto sin embargo lo que vimos si es capaz de asemejarse a esta versión offline debido a que puede ir cambiando la luz por ejemplo puedo usar en estos casos de Sif considero que era la mejor solución ya que usando botón de Sif es capaz de moverse a través del espacio de búsqueda usando cambiando la verificación de plan bien son ligeramente más altos en el mes porque el Sif tiene un tiempo de fusión ligeramente más alto al tener que elegir puede ser mejor espacio como el botón de Sif lo hace rápidamente bien concluyendo nos dimos cuenta que los headlines son superactificas esenciales para poder caer y por tanto uno de los problemas que es lo que es que no es tan confortable no es tan la necesidad se pierde como cuando pasamos a la versión online por lo que requiere una investigación el tema es que la investigación general no va a ver y por tanto buscamos un algoritmo que nos permitiera la forma evolutiva que basado en la técnica de reclamiento permitiera atraer ese problema además traemos una gaveta gráfica que permite visualizar que la usamos para poder ver los resultados producimos dos versiones de los links una offline que usa una agústica fija que usa además criterio de estética y de número de líneas pero además introducimos un criterio de agujilidad eso le da bastante valor porque nos permite los matices eso que vemos de manera fácil intuitivamente que los valga en el algoritmo mediante el procedimiento de selección que usamos trabajamos diferentes estrategias y pudimos valorar mediante técnicas y finalmente usamos una versión online que muestra que es capaz de visitar otras lugares de la investigación de búsqueda usando el perfil y el perfil como el perfil trabajo futuro bastante yo actualmente estoy estamos viendo para más adelante para un proceso de mi doctorado y luego vamos a seguir trabajando en este proyecto hay varias cosas interesantes que se pueden hacer por ejemplo considerar que un periódico se parezca un poco a la marca donde viene por ejemplo a New York o se parezca al Mercurio que es un periódico chileno intentar acertarse a eso y medir eso sin perjudicar los otros aspectos y al menos de manera más lo que podríamos incluso decir que no se parezca por ejemplo que el video está no se parezca a la otra no se tiene una figura totalmente distinta global tenemos que esto tratar de medir de esta manera global y otro aspecto importante es considerar imágenes y publicidad ¿por qué? las imágenes tienen una propiedad que no pueden cambiar de la economía que es la demanda de la economía es ahora la adquisición los apps o las publicidades requieren un tema económico que está en cierto lugar o sea ahí están fijando y con la posición todas esas cosas van cambiando obviamente la característica del algoritmo y sería bueno introducirlo también en este proyecto y eso muchas gracias a los presentes gracias gracias Sebastián vamos a dar inicio entonces a la a la etapa dos la segunda etapa del proceso de de esta defensa vamos a comenzar con el doctor Ignacio que es el el olor externo de esta de esta comisión así que por favor Ignacio adelante gracias 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 por la presentación fue bastante interesante el tema que es novedoso y se nota que trabajas tarde también probas ciertas cosas implementas ciertos criterios también para para evaluar tus soluciones también la parte de experimentos también de experimentos tengo varias preguntas en la primera parte cuando escribiste criterios de evaluación para para la ya hablaste del balance de la unidad y de la densidad y después el algoritmo aplicaste alineamiento regularidad y balance me gustaría saber de qué manera te dirás de cómo esto que está acá en tu la medida que usan en Go es una 13 yo acá solamente por un tema de tiempo para escribir explica alguna que me parecieron las más fáciles de explicar la más rápida ¿qué pasa con el Go? hay muchas que se choca por ejemplo hay una que se llama el es muy similar a la balance pero está respecto al centro de la país balance en rigor respecto a un eje vertical horizontal es muy parecido entonces consideramos además cuando trabajé un tiempo con una pasantía respecto a este proyecto con el Inreal que las medidas del Go no se van completamente a lo que nosotros queríamos comprar completamente por lo tanto decidimos usar un poco de todo las medidas que usé son de un pp de Jaime que básicamente define lo que yo expliqué de un manera un poco más de un poco existencial esto es una ecuación lo que hace es tomar X medir y empezar a medir de una manera rápida lo hace así también para bajar tiempo de computación porque podría comparar todos los alineamientos con todos los demás y se va a ir a mucho entonces esa es la razón de que usamos exactamente este punto y en particular el valorismo se balance en el 2 es la misma pero se alineamiento en realidad de consideramos que era más adecuado que nosotros queríamos existe una regularidad pero no exactamente lo mismo que la regularidad que estaba en realidad de esto por eso esa es la razón de que no usamos pero empieza a explicar esto para mostrar que existe temperatura que mide en eso solamente por eso no se la ok gracias cuando haces el número de líneas se calcula este número de líneas nada y también tengo otra duda respecto a los artículos que es lo que se tiene que mantener el área del artículo sí bueno siento que esa parte de la etiqueta tanto detalle cada artículo tiene un ancho y un alto y por lo tanto tiene un área nosotros generamos formas distintas recuerdo a la identificación que mantienen el área siempre mantienen el área y mantienen también el número de columna adecuado con la identificación así que cada una de las formas ¿cómo se calcula? ¿cómo se obtiene cuando cambia la forma como se se vuelve a repartir? cuando uno cambia la forma ese texto es pico claramente el texto se genera cuando yo generé la sentencia generé ese texto de la ley pues se mantiene en pico y luego ese número de líneas que está acá por ejemplo acá el dato de escribirlo los calculos para que sepa en un artículo que va a tener metáforo para eso para dividir la tengo el texto lo tengo en una y tengo un artículo de cierto ancho porque no importa en verdad el ancho eso también no lo pique se fijan el largo cuando se pasa del largo pero cuando se pasa el largo pone el curso el largo no está importante el tercer ancho y para escribirlo en ese en ese ejemplo si tengo un artículo de este largo quiero escribir un texto largo que no cabe si quiere el niño de acuerdo a este el sillo ese juego modificamente muchas líneas tengo usando este criterio de que deberíamos pero ese criterio de línea es como una librería que te ayuda a saber dónde cortar no 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 está programado con un número de líneas y programo que bueno usan librerías para medir cuál es la distancia de lo que se está trabajando con fuentes estoy usando en este caso también su román que es la que estoy usando y tengo román que tiene un cierto espacio que se puede pasar de puntos a centímetros a milímetros y el espacio estándar de un espacio para la abundancia entonces esa distancia yo mido si es una distancia o 0.16 o 0.16 cuando me paso a 0.8 cuando está muy abiertado quiero ver pero está con el programa de 8 no está o sea el criterio para que la línea no esté implementado porque está implementado es poder medir cuánto es en la fórmula hablamos de 9h el h no me quedó tan claro qué es lo que mide h es esta función que es una francia menos y tiene que ver como dije más que 2h ¿cuánto es el total de exceso? la suma de exceso de lo mismo ¿cuánto me paso? en total es 1 ¿y esto es el volumen ocupado de los artículos o el área ocupada para que sea lo más cercano al 100% eso está en otro criterio? ¿coma crédito corresponde al 100%? o sea que ustedes ah ah ya no creo que siempre ese efecto como el área se contiene entonces siempre los artículos van a llenar todo el área a no ser que se pasen y no se si de hecho para ello empezamos de lo que no está bien por ejemplo este no alcanza el largo eso es eso no tengo programado para que la herramienta que rendiré con el subvencivo si se pasa el largo no se puede pasar en ancho de hecho en ancho es donde está el criterio del que pedina respecto al ancho entonces siempre se mantiene el área siempre va se va a mantener la cantidad de texto y si no cabe el texto el boy text el boy text el boy text es para que se vea un no lo estoy usando dentro del algoritmo para nada más allá de eso si no cabe no se importa me interesa el 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 para comparar distintas soluciones en base a la valianza de no yo me pregunto por qué o sea en el criterio de homogeneidad no usaste directamente la valianza de no buena pregunta ¿por qué no lo usaste directamente? buena pregunta yo usé en un momento valianza de decisión ¿qué pasa? que cuando usamos solamente valianza aunque la pondríamos respecto a la suma es una moderación lineal por lo tanto primada pasó muchas veces que a ver hay muchas formas posibles para que casi siempre convergían las mismas porque son más o menos las óptimas si nosotros damos solamente valianza va a intentar el organismo subir el suma de excesos y que sean todos altos y eso me ocurrió varias veces usar valianza y que varianza condenaciones con valianza siempre ocurre el mismo porque primada el organismo prefería subir en suma subir el exceso es decir que haya muchos artículos con excesos para que sean pero que sean entonces por eso llegamos a una un poco más compleja que le evita la desabianza pero manteniendo también imagen de nuevo también muy bien así que se hizo un nuevo ¿Cómo fue el proceso de diseño del organismo? ¿Fue en el orden que lo presentaste o por ejemplo primero definir los criterios después el algoritmo después el tema de la oportunidad o primero de dinero para los criterios después para los criterios buena pregunta eso fue yo creo que fue mucho mucho yo venía con muchas ideas yo trabajé como dije en la sanción con un gran científico con que me ayudaba un poco a la parte más del dominio del problema el experto en el trabajo el experto en 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 todo el tema de accesibilidad entonces esa parte la venía bien suya pero la parte que vimos fue mucho yo ya esto fue lo que definí y definí un cierto operadores y una selección de cierto tipo pero la verdad es que no me pasaba mucho y generaba mucha dificilidad porque no estaba viendo los efectivos o sea la próxima me ayudó mucho a decir no en este caso para este problema está tan restringido geométicamente que es muy difícil pasar de los efectivos a los efectivos sino más menos de los efectivos después vimos que nos dimos cuenta que la más general era lo deseable intentamos incluirlo y por suerte lo logramos o sea se puede ver claramente que funcionó eso yo diría que fue más más hecha de nosotros entonces fue mucho ir y venir como decimos en este orden pero sí puedo decir que las primeras cosas fue que yo llego a la idea de un algoritmo productivo y llego a una estructura más o menos más o menos al mar y la fuimos cubriendo cada uno de los los operadores por ejemplo cambiamos no tenemos cuenta lo que explica que si cambiamos una forma generalmente genera infactibilidad porque el cambio de una forma no tengo como pararlo y esto es una caja cerrada no es una caja de esa entonces cuesta mucho así que decidimos mantenernos infactibles y jugárnosla porque la generación inicial tuviera buenas formas y general lo logran de hecho en un momento al principio cuando estaba partiendo era lo mismo que era prácticamente la teoría era todo libremente y aún así llegaba a resultados llegaba a unos puntos resultados como estos no igual pero llegaba a resultados y me di cuenta que aleatoriamente puedo encontrar buenas formas pero hay que venir a mucho fue mucho ir allá fue genial gracias Ignacio vamos entonces paso a la pregunta del doctor Nicolás Rojas gracias Mauricio concuerdo con Ignacio es un tema súper interesante genial también que ya pudiera hacer una pasatividad para involucrarte en el problema y también tengo varias dudas quizás algunas netamente para comprender para conocer un poco más al problema cuando hablamos de que estamos manteniéndonos en la factibilidad porque siento que hay varios problemas similares pero tampoco hay veces que como decía Ignacio me queda un poco la duda de cuáles son las cosas que nosotros estamos chequeando en el problema de factibilidad la idea de que llenamos completamente el espacio se da por sentado cuáles son estas propiedades que son rígidas y cuáles son deseables y qué van a hacer bueno para nosotros la factibilidad es que pueda ciertas formas y en ese orden lo pueden pagar fuera cada que me interesa que tan bueno sea para eso tengo la distinción de información eso es un interior que me preocupa ahora yo digo sentado eso es algo que no lo digo sentado es que no sé si fijan pero las instancias es un lo que nosotros llamamos un perfect packing no hay espacio vacío no puede haber espacio vacío no es que no pueda pero no hay espacio vacío porque los periódicos los periódicos cada uno está pegado al otro no hay mucho espacio vacío en la instancia cruzando sería bueno también que generar que los los artículos tengan espacio vacío y estar en pagar allá no sería algún packing porque no queremos que estén hacia como niñados pegados en el gobierno que haya espacio allá sería un poco mejor pero en este caso como dije me la tengo en la actividad porque estas formas para cada artículo damos un cierto orden los puedan pagar los santos de salud ¿se los puedo pagar? porque y eso no es el patrón de manifiesto que no es el problema del packing porque la caja es cerrada y de hecho la caja está cerrada en un en un óptimo ni siquiera que le di un poco de margen la cerré y yo sabía que había una instancia original que el input ya es un packing de hecho uso el input en el algoritmo como uno de los los conosomas que ya está tratado ya está en casi no tiene nivel de altura en este caso entonces eso es difícil generar pero eso en esa misma línea en la diapositiva 12 cuando le explicaba a Ignacio sobre la factibilidad del uso del espacio había un cuadrito que tú decías bueno este cuadro tiene puntos suspensivos y lo cortó para poder visualizar mi pregunta es esa asignación de formas para ese layout es infactible o es considerada factible de igual manera al pasarlo por ese corte con puntos suspensivos claro sí a ver para nosotros para este algoritmo para lo que estamos trabajando la factibilidad es que las piezas las puedan pagar es decir la factibilidad del pack no 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 me interesa que sea factible en el contenido para el contenido tengo una forma de evaluar que tan bueno es que es morir pero para que sea factible el contenido no me importa si hay una caja voy a escribir entonces si hay una caja muy delgada va a ser horrible entonces va a estar muy mal evaluada en el algoritmo pero va a ser fácil la factibilidad solamente asociada a poder pagar las piezas no al contenido si puedo comer el largo pero el largo si no cabe hacia abajo no interesa el calorismo por tanto no hay exactividad en el contenido solamente en el nivel de las piezas creo que me voy a ir saltando de un lado pero en la decisión de que los textos los títulos sean justificados es algo de contexto que te indicaron en el problema ¿no? es una decisión como de claro no es una decisión de 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 trabajamos con si no fuera justificado habría que medir el criterio de una forma por ejemplo que el espacio que queda a la derecha sea dos veces el espacio o el espacio o algo si irá por eso no es tan o sea yo lo voy a explicar para que se entendiera por cómo si no le genera la pregunta es una decisión y como lo expliqué rápido como como quieran las líneas lo expliqué por eso para que no hubiera duda de cómo se quieran las líneas pero puede ser cualquier criterio que se usa el mismo para cualquier si lo pensaba en el sentido de que como existe esta posibilidad de ser en algún momento quizá una una alineación izquierda o derecha en vez de justificada quizá es más estética por eso preguntaba si no ha sido una decisión pero ha sido una decisión del contexto del problema que está diseñado cuando el problema muy grande rasgo pero la forma de una otra circunstancia y sin contacto con ello y el bien no es rígida tampoco así que se podría que sea en un tránsito futuro es incluir claro que para ciertos casos no justificar que usar un criterio distinto para quedar ahí pero hay que tener cuidado que sea una justa comparación porque comprando leyos que sí se pueden quebrar perdón que sí está justificado con los que no y habría que ver cómo ver eso con cuidado en la diapositiva 24 muestra su función objetivo creo que es algo que me queda una duda como hacia todo lo que viene más adelante que tiene que ver con los órdenes de magnitud de lo que sucede en H que está ponderado por un valor fijo y qué es lo que sucede dentro de F que son tres cosas la alineación entonces estudiaste cada uno de esos componentes por separado visualizaste el orden de magnitud por qué el nueve un diez un once un doce primero esa es una pregunta fácil porque no quería introducir más parámetros para no consumirlos más porque si no había que compuesta en la parte de la evaluación más parámetros fija algo para la inmediata pero puede ser en verdad cualquier qué pasa eso yo lo estudié lo despié lo sostení a mano probando qué pasaba estudié cada uno de los separados de hecho en un momento la función de la evaluación era solamente en H y yo lo incluía dentro de los operadores eso no generó buenos resultados porque en general mejoraba la función de este tipo pero se fijaba a un solo tipo de criterio de formas era muy muy rígido porque H primaba entonces fui estudiando cada uno por separado esta tarde solo y uno por la forma de la altura porque es una exponencial de la región esta cada uno de los parcerios son tres entonces para yo decidí sumarlas y ponderar esto lo estoy probando ¿qué pasa? si es menor que nueve o más equitéricamente si es está ponderado con un valor muy bajo empieza a bajar la realidad de la arterio para tomar esto si es muy alto esto ya no se lo fui pensando y no lo que hiciste puse acá porque como dije no quería más para explicar más adelante para explicarlo acá esa es la razón y el no de más y dos porque son tres sumas de serie y uno y esto es la razón que te pido una más que la otra ¿y probaste el trabajo en el sentido de optimizar F y que los operadores fueran guiados por H? lo que pasa es que me di cuenta cuando optimizaba H y los operadores iban más por F y H se mandaba mucho era la primordial porque era la función de evaluación y los operadores trabajaban bueno en ese momento no, los operadores estaban igual que ahora pero sí era un poco más deseable si lo hago al revés va a ser al revés y eso es justamente lo que no queremos para nosotros esto es lo mismo por eso si lo hacía al revés iba a ser mejor a uno pero lo pienso en el sentido de que esa dominancia que tiene el criterio quizá al trabajarlo a partir de los operadores quizá ya hay una dominancia que va a estar implícita por eso por eso era mi duda a parte claro, o sea yo no lo intenté en ese momento porque para nosotros la bueno, también por lo menos el problema la función de H la más importante no propone eso no sé por qué hacerlo porque no me tenía sentido porque para mí tiene que quedar claro en la evaluación del algoritmo que eso era lo importante por eso no lo tomé en la diapositiva 31 quiero tratar de entender bien cuáles son las razones de la decisión del algoritmo de lo que yo entendí cuando leí el escrito es que me interesa trabajar con un algoritmo poblacional en el sentido de tener varias posibilidades de soluciones candidatas y el segundo criterio no lo entiendo yo se refiere a que sea un algoritmo constructivo lo que es desagradable no no me refería esto es una cita pero una cita y básicamente lo que estoy diciendo es que este paper que es un paper que estudia mucho la literatura del IoT un paper de 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 dice que los algoritmos en general son buenas alternativas para para problemas del IoT para problemas de de porque hay muchos hay muchos algoritmos que son casi software no sé no pero son casi software en el sentido de que son muy estructurados entonces generan toda solución y son hay restricciones de espacio este artículo está al lado de este está al lado de este son muy constructivos en ese sentido entonces no generan los lagos que generan son más o menos siempre iguales y nosotros me interesa en general lagos que sean no necesariamente iguales sino que tratar de explorar el ejército de ahí y no un poco más lejos de lo que es muy rígido por ese tipo de software según lo que dice y por tanto en ese sentido los algoritmos parecieron ser adaptados a tareas más artísticas un poco una un poco de la fortificación de acuerdo al domingo del programa y con respecto de tu conocimiento de la metabolística que existe pensando en la idea de explorar si tuvieses otra posibilidad más adelante de continuar te interesaría por ejemplo trabajar con otras metabolísticas poblacionales como por ejemplo lo mismo de Amiga PSO entre otras sí la verdad es que yo voy a usar algo cognitivo porque tenía el respaldo de la literatura de la Yolín muy importante trabajé en una versión exacta entonces tenía más o menos casi lo que para mí pero sí pensé varias veces de que trabajaba esto obviamente más adelante con doctorado ya trabajar el mismo que tenga el mismo espíritu del un poco esotético pero tenga el mismo espíritu del que permita trabajar más o menos de la propia pero dirigida entonces puede ser algún tipo de ese tipo que permita algo así pero no sé si se hagan de acuerdo en usar una metodología muy constructiva muy rígida por las razones que es con respecto a la inicialización en la ¿qué tan difícil es obtener esta solución cantidad inicial porque me da la sensación de que son varias cosas que tienen que cumplir son distintos artículos son varias shapes para cada uno de ellos ¿pudiste medir de alguna manera cuánto te costaba generar esa solución inicial? yo diría que si hay este algoritmo tiene un margen de mejora anotécnico acá porque esto es lo que una de las cosas que más tarda porque es difícil son muchas formas muchas posiciones distintas y los cromosomas son bastante son por así decirlo me dan una información pero yo tengo que trabajar esa información para llegar a la vida entonces sí esto demora sobre hay una distancia particular que es la segunda que demora mucho esa demora bastante ¿por qué? porque prácticamente hay un conjunto de formas que está yo me di cuenta porque yo tenía yo iba cuando las primeras se corren el algoritmo y las primeras me salieron en el amor ya casi veía cuál era la solución inicial que iba generando y para esa instancia era la misma a nivel de formas la misma no tengo vida porque no voy a eso pero a nivel de formas la forma de energía era la misma porque era muy difícil generar otras formas para la otra no era complicado hay por ejemplo la primera es bastante libre eso yo no lo puedo saber pero la distancia es así y como dije son instancias de un New York Times real entonces sí hay un poco más que me mejora respecto a tratar de dirigir eso pero de todas formas era un tiempo que si bien tardaba en la instancia de New York Times 2 tardaba un minuto en general la más compleja de todas formas estaba dentro de un margen más o menos de un margen más o menos pero no fue tan terrible en ese sentido pero sí de bueno sí diría que es lo más difícil del algoritmo en el modelo en la depositiva 38 hiciste un hincapié en un detalle que me hizo dudar sobre la función de evaluación mencionaste que esta resolución de candidatas tiene un valor muy similar ¿no? que estamos maximizando esa sí lo que pasa es que me hubiera gustado dos ejemplos muy distintos acá pero el algoritmo genera o sea la solución multigenera en general son bastante parecidas hay como diferencias de decimales entonces se me convence hubiera sido ideal haber mostrado dos tres valores pero yo lo que entendí en esta depositiva era que a ti personalmente te parecía mejor la del lado derecho que tiene un valor menor de función de evaluación así que el lado izquierdo estamos maximizando entonces vuelvo a la pregunta ¿tú consideras que quizás hay algunos detalles que la función de evaluación no está representando que tú sí lo consideras igual es el segundo paso del equipo de selección el segundo segundo paso lo llamamos en algún momento lo llamamos el algoritmo de Ponzi captura eso que yo siento y por eso bueno quizás también para que te dé más claro que esta no es la mejor solución de todas que encontró esta es una es la mejor para varios de hecho la que más se encontró la más común pero igual para una semilla es control así que en ese sentido funciona la verdad es que quise mostrar la más común respecto a la más común de usar la red de la sola para mostrar que el seguro vaso no tiene detención funciona esta no es la captura eso que yo siento que muchos podemos sentir respecto a esta comparación a esta el segundo paso de la captura logra tener de manera más frecuente me quedan dos preguntas la en la división 45 aquí hay un hay un valor que dice 387 solo bueno si lo que pasa es que a ver no lo explico el periódico está acá está esta si te fijas en el Times trabaja con columnas en general los periódicos trabajan con columnas a veces es más especial que otros la última noticia es una caja alejana pero acá yo intenté cuando anoté hacer el nombre correcto anoté esto para poder generar esto después de adecuarme a esas columnas y el ancho de esa columna te doy cuenta de que era 387 por eso ese valor no es crítico porque es difícil eso hay que saberlo saber conocer la instancia sabe también algo más que me diga un poco de obtener ese automático es difícil porque depende del periódico depende mucho del ancho de acá de repente los periódicos se mueven un poco se alinean por un ese valor lo estuve así ahora aquí está eso está en píxeles no les voy a mostrar ahora cómo es el archivo texto pero este periódico me equivoco de dos mil y algo con la resolución es tan así ¿cómo fue la convergencia de tu algoritmo? me da la sensación de lo que leí en el escrito y lo que observo en las tablas es que convergen a lugares similares las distintas variantes de tu mismo algoritmo ¿pudiste observar la convergencia en términos de tiempo o evaluaciones? ¿cuándo se estancaba el algoritmo en cierta razón? sí a ver respecto a las nueve líneas las diez generaciones ya llegan a las líneas porque estamos escogidos respecto a la función global es decir a la ética con las nueve líneas hicimos estudios de hecho así que llegamos a ese valor de doscientos de diez generaciones porque en muchas instancias a las cien generaciones ya se estancaba un valor en algún malo caso en cincuenta y en algunos cien centenenta y cinco generaciones pero eso dirámos ese valor para asegurar pero en número de líneas bastante raro donde tiene más margen de juego es en la y por eso no convergen tan rápido para ese caso pero así en el tiempo bueno en los tiempos difíciles de vivir porque en el tiempo total me pareció mejor medirlo en número de generaciones eso por la gracias no me quedó claro me imagino que terminaste Nicolás con tu ronda de preguntas esa parte no me bueno si si la profesora guía María Cristina Riff tiene preguntas aclaraciones consultas algo que aclarar ahí María Cristina que agregar a ver dos cositas la primera yo creo que hay un buen trabajo respecto a ayudar un problema desconocido para ti a una analogía en algo que tú conocías que también falló entonces como que formulaste y encontraste esa analogía para transformarla y todavía en un arreglo evolutivo que probablemente la gente que trabajaste no lo conocía entonces yo era pro casi aleatorio me pareció muy mítico funcionaba bien ¿no? no me siento muy nervioso pero no pero es que hubo ahí algo que sí bueno puedo explicar yo estaba en una combinación de avesco pero de una versión bastante aleatoria que funciona que funciona no fácil pero funciona pero eso en todo caso un short paper de una red que nació con seis años así que no en ese sentido claro para ellos como hiciste pero es aquel trabajo de poder comunicar los mundos que son no se hablan en general y lo que a mí me llama la atención y sobre todo lo que veo para el trabajo futuro me da la impresión que uno podría un usuario como tú le vas a presentar varios layouts él podría ir evitando bueno que a él le guste más una forma de que a él su layout o su forma de hacer y que el sistema a lo mejor vaya perfilando nuevos layouts de diferentes trompas que el mismo usuario vaya a consultar después ¿tú ves algo partible de poder ir haciendo eso? a ver sí no sé si en el algoritmo precisamente lo que sé es que la idea final de todo este trabajo y que todavía apuntan mucho obviamente es que esto sea un software y de hecho existe un software que no hace un software para generar layouts pero manual como un software para construir que se llama Melody que es de San César que hace entonces la idea de incluir esto en Melody o crear un software que haga básicamente eso entonces dentro de las cosas que se consideran está eso justamente en un principio donde yo propuse esto a la misión para como te decís en un principio existían las palabras como accesibilidad existe la palabra por ejemplo no sé un mental placentero todas esas cosas son subjetivas entonces recuerdo que me pidieron que quedan el estudio de campo porque eso ya requiere que las personas lo evalúen sobre todo también por ejemplo se quitó mucho el trabajo para personas con más edición el objetivo es para personas con más edición si yo pongo eso ya tengo que hacer el estudio de campo entonces yo un poco lo podría refigir seguramente algo político porque eso me interesa para este trabajo pero obviamente después la idea es incluir esas cosas y eso requiere yo diría que sí es un hecho importante se va a hacer en un momento con que lo conversamos también que lo vamos a hacer pero no sé no sé con el algoritmo que está dentro de un software más grande por ejemplo que el algoritmo genere uno elija cuál es decirme y luego se puede incrementar el algoritmo para volver a correr de nuevo algo así exacto vamos a hacer un poco de fin respecto a eso ¿y qué estamos vulnerando este programa como para pedir este tipo de modificaciones el programa respecto al algoritmo como tal las partes son una toda la parte genética yo diría que está como en un módulo pero son ese módulo es como por ejemplo no sé crossover el IGT y este eso es parcialmente modificado las funciones de estética están todas modulares la del GEN es la de la de también la herramienta para renderar en los finales la herramienta aparte herramienta para generar al principio las formas aparte de hecho las formas yo lo borro mediante un script pero las formas se generan mediante un byte porque es más fácil como trabajo con fuentes es más fácil usar las fuentes trabajar con las fuentes mediante un byte que trabaja con sistemas no sé yo suelo incluso a veces se puede trabajar en ese eso es todo con impacto porque si me acuerdo por cierto gracias ok gracias entonces a los miembros de la comisión para dar paso entonces la etapa 3 de ah perdón estaba mirando no tengo aquí no veo ninguna pregunta no sé si hay alguna pregunta en en la plataforma no veo en la plataforma no hay ninguna pregunta yo no veo ninguna no sé si estaré equivocado en mi percepción aquí no ok no sé si no veo ahí en el público María Cristina tú me puedes ayudar por favor hay gente como para hacer preguntas o hay gente pero no quieren hacer preguntas ok ok son amigos de Sebastián ok bueno entonces vamos a a dar paso a la a la etapa de evolución Sebastián te vamos a pedir a ti y al público que está ahí presente que no lo veo que no sé esperen un rato digamos afuera para deliberar ya después te llamamos para informarte digamos del resultado no no Gracias. 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 El streaming todavía está desconectado, ¿no? ¿Se escucha? Allá en la sala está el micrófono apagado, en la F106, así que no escucha nadie. ¿Y quién? ¿Y quién? Ahí sí. Ahí escucho. Ahí escucho, perfecto. Falta el streaming, ¿ya? No está activado ¿Está activado? Sí Ah, yo estoy viendo algo del pasado ¿Será que? Ahora sí Ok, ahí está Sebastián Perfecto, ya, entonces bueno, hemos finalizado la etapa de evaluaciones, Sebastián después de una deliberación el comité decidió evaluar bueno, la parte escrita, tú ya sabías que el 95 venía de antes y en la defensa te colocamos un 100 lo que da como nota final un 67, ya así que ha sido aprobado tu tu tesis con el compromiso de que está afecta a que envíe un paper al journal que están elaborando en este momento pero bueno eso mis felicitaciones y eres un nuevo magister del del programa Magister de Ingeniería Informática de la Santa María así que felicitaciones y pueden así que saluden nada más ahí al nuevo al nuevo magister gracias no deja menos viste no puede ser no 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 Ya, yo me despido entonces Chao, chao Bye, bye Chao 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 Chao